¡Satanás! ¡Quema, hermanos! ¡Quema, mamá! ¿A qué hora mañana? No precisé con oferia, pero yo creo que temprano, ¿no? ¿Sabes que está ansioso por la inauguración del nuevo templo? Vamos a parar en la reserva. ¿No podemos ir directo? Puedo manejar a yo si estás cansado. No estás para la ruta, Leni. Caminemos. Seguro hay un pueblo cerca. ¡Buen día! ¿Vos a ayudar a voséis? ¿Cualquier cosa que necesito usted es su mujer, me avisa? No, no. No es mi mujer, es mi hija, Elena. ¿Y dónde son ustedes? De ninguna parte. Misionamos. ¡Alabado sea, Señor! ¡Alabado sea, Señor! Bendiciones, hermanos. Bendiciones. ¡Hermanos, hermanos, hermanos! ¿Pero cuál es tu nombre? José Emilio. No te da el bocho, ¿eh? No te da el bocho, ¿es eso? Al igual que a Leni, Dios te dio un espíritu bello, poderoso. Me gustaría invitar a Semilio a que venga un bautismo aquí, donde el pastor saca. Tenga cuidado con lo que le mete la cabeza. En el pueblo hay muchos evangélicos, así como ustedes. Insistentes son. Si no fuera por mí, ¿dónde andaría Leni? ¿Qué sería algo? ¡No, no, no, no! ¡Mosé, no, no, no! Misericordia, un poco de humildad. ¿Envocás al Señor para después ensuciar su nombre con tu rebeldía? ¡Papá! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dios sabe que yo no me equivoqué!